Hola amigos, bueno, estamos aquí en el stand de PowerFit en la FIBO 2013 y nada, pasando unos días geniales aquí con mi equipo y nada, os mando un saludo a todos desde aquí y un saludo especial a Vivintv y a todos sus fans nos vemos pronto, chao ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!